La quinta prueba del Campeonato de España de Montaña del 2021 se celebró los días 3 y 4 de septiembre en la subida por Villa Tárbena. La prueba alicantina repitió el esquema utilizado el año anterior. Tras llevarse a cabo las verificaciones en la jornada del viernes, la competición se disputó íntegramente a lo largo del sábado. Al igual que en el 2020, el vencedor absoluto fue Javi Villa. El asturiano impuso su BRC BR53 tanto en la General Scratch como en la categoría 2 del CEM. Villa fue el más rápido en las tres mangas de carrera y con esta victoria, la cuarta de la temporada, consolidó su primer puesto en el certamen. Salió muy bien, marchamos otra vez con la victoria, marchamos con otro nuevo récord y sobre todo nuestra motivación personal, que estábamos trabajando un poco la constancia del coche, ya lo veníamos hablando. Es la tercera carrera que hacemos con las mismas gomas. Ubrique, el otro día en Galicia y esta nos mantenemos constantes. Obviamente vas perdiendo, pero no mucho. Y bueno, yo creo que esa parte de trabajo ahora mismo pasó. Empezamos a pensar ya en la siguiente, ahí sí iremos otra vez con goma nueva y a volver a buscar esa velocidad y ese tiempo para trabajar un poco todas las partes del coche. La segunda posición fue para Raúl Ferré. El andorrano del Silver Car CS no pudo completar la primera subida de carrera a causa de un trompo, pero realizó buenos cronos en las dos siguientes que le aseguraron el segundo puesto, tanto en la general como en la categoría 2. El podio lo completó el murciano Antonio Yamoussi, noveno absoluto con su BRCB 52. La categoría 3 volvió a ser la más igualada. En esta ocasión, la lucha por la victoria era protagonizar un Mario Senjo con Silver Car S3 y Benito Pérez con BRCB 49. El piloto australiano marcó el mejor tiempo en la primera manga de carrera, aventajando al cántabro en algo más de un segundo. Mario replicó en la segunda oficial, superando a Benito por cuatro décimas, lo que dejaba todo por decidir en la última subida. Finalmente, la victoria en la categoría 3, acompañada del tercer puesto en la clasificación general, fue para Benito Pérez, que volvió a ser el más rápido de todos los pilotos de los CM Promoción en la manga final. Un fin de semana muy intenso, con siete pasadas en el mismo día, la verdad que todo salió bien, todo fue bastante rápido y muy contentos. Nos faltaba poner esa rueda nueva y de verdad aprovecharla, creo que lo hicimos muy bien con la primera y la segunda pasada. Una pena que Mario no haya podido llegar en la última oficial, estaba la cosa muy apretada, pero bueno, contentos, seguimos mejorando y a ver qué pasa en Totana. Mario Sanjono pudo completar la última subida al romperse una rótula en su vehículo y tuvo que conformarse con la segunda posición de la categoría, cuarto Scratch. A continuación, en ambas clasificaciones terminó el andorrano Edgar Montella, tercero de la categoría 3 y quinto absoluto con su Silvercar S3. Parto de la categoría 3 y sexto de la general acabó otro Silver, el de Tony Arrufac. Mientras que el quinto de los CM Promoción, séptimo absoluto, fue el Tales de Garicoy Flores. Octavo Scratch concluyó Humberto Janssens, ganador en la categoría 1 del Zen. El piloto andaluz del Porsche dominó con gran autoridad, marcando el mejor tiempo en las tres subidas de carrera para acabar adjudicándose su segundo triunfo de la temporada, un resultado que le permite recuperar el liderato del certamen. Además de ganar en la categoría 1, el gran adivino se impuso en la clase 2A. Estuvimos probando cosas, tenemos problemas con el 3 delantero y poco a poco iban mejorando los tiempos. Lo que pasa es que en la última manga intentamos algo nuevo y ahí empeoramos un poquito. Pero muy contentos de este fin de semana y muy contentos de haberlo hecho todo en un sábado. Siete mangas para arriba, que eso siempre gusta. Y ya mañana estaremos más tranquilos en la casa, para ordenarlo todo. La segunda posición en la categoría 1 fue para otro andaluz, el cordobés Francisco Jiménez. Al volante de su Mitsubishi, el piloto de rute logró además su segunda victoria consecutiva en la clase 4A y el décimo puesto absoluto. El podio de la categoría 1 lo completó el castellonense Ferran Cabrera, tercero de carrozados y segundo en la clase 4A con su Seat León. A continuación se clasificó el murciano Fernando Martínez, ganador de la clase 3B. Quinto en la categoría 1 fue el andaluz Fernando Rafael Cruz, que se impuso en la clase 5B. Por delante del líder de la misma, Fran Benítez, y del primer clasificado del trofeo junior, David Cánovas. Entre los dos primeros de 5B se intercaló, en la sexta posición de carrozados, el porche de levantino Antonio Noguera, ganador de la clase 6, en la que compiten los vehículos históricos. Tras iniciar en la subida a Voluya Tárden a la segunda mitad de la temporada, el Campeonato de España de Montaña continuará a finales de septiembre en la localidad murciana de Totana, sede de la subida a La Santa. ¡Venga, ahora sí, un aplauso muy fuerte! 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 Gracias.